¡Suscríbete al canal! Tenemos una semana bastante movida, así que hoy estás perdonado. Ah, bueno. Seguimos con Salas, y sabés que me lo dijiste hace un ratito, y yo quería entrar en este lugar, me encanta En la Mente de un Pro, es una serie espectacular, de las mejores cosas que le pasó al póker, es En la Mente de un Pro, y en un momento, claro, nos volvimos locos cuando Leo Marguet dijo que era un recre, era un luz-recre, ¿no? Así fue. Un luz-recre, porque bueno, hizo cositas, ¿sí? Con una mano dentro de todo, no es marginal, pero son de las que cuando conectás, sacás mucho valor a la mano, y recabó muchas fichas. En la liga de acá, perdón, en la liga de acá que te conocen, en la tueste, la llaman las hermanos castellanos, las Pablo Castellanos. Sí, eran otras épocas, antes de Estíban, es antes de Estíban y post-Estíban. Para que no te rete. Tan cual, sí, pues yo me rete. Así que bueno, ahora vamos a recrear todo eso, porque vamos a ponerlo en el contexto, ¿sí? Esto fue en Party Million de Barcelona, en 2018, y Damián Sala había salido séptimo en la Serie Mundial en el 2017. Y aparte, toda la experiencia que tenía Damián Sala, tanto en vivo como online. A todos los laureles, todas las cosas ganadas, por supuesto, por Salas, que le vengan a decir, luz-recre, bueno, es polémico al menos. Polémico tal cual, esa fue la frase, se refiere a eso. Vamos ahora a hacer una introducción, a mirarle ese pedacito que dura tres minutos y moneda, y después Damián Sala hablando sobre eso, ¿vale? ¡Dale! El jugador que está a la izquierda de Gael, abre la mano y paga el que esté inmediatamente a su izquierda. Me he estado fijando y es muy luz. El Open Racer no tanto, pero el otro es muy luz. Tengo A3 de pica, se me parece una mano perfecta para squeezear. Tengo un blocker, tengo una mano que va a flopear bien y me encanta meter este tipo de manos de farol para balancear un poco. Bueno, paga el tiro. Y a ver qué hace el otro. Bueno, no me cabía duda. Sobre todo cuando una vez paga el Open Racer, al otro ya empieza a tener muy buenas odds. A ver si cae un flop bonito. ¡Pum! ¡Pum! Sigo apostando, me parece que es estándar hacer apuestas de continuación aquí. Y se tira el jugador que era más probable que tuviera el As. Y a ver qué hace el que estaba en el sándwich, estaba entre medias. Yo estoy apostando pequeño porque quiero que al menos uno me pague y este turn es un 4. Bueno, no afecta mucho a la acción, creo que tengo que seguir apostando seguro. Se me paro a pensar en qué manos puede tener el otro. Obviamente, obviamente puede tener algunas. Y bueno, sería muy mala suerte que tuviera un 5. Estoy pensando, manos que me ganan ahora mismo solo está 5. Es muy poco probable que tuvieras 4. No tiene escaleras. No tienen escaleras. Hago una apuesta grande para que si tiene un As y es el tipo de jugador que no sabe desprenderse de su top pair, le salga caro. Si tiene un As, va a aguantar. Olín, ¿ha hecho Olín? En serio, no me lo esperaba ¿Cuánto más? Olín, bueno, a ver, la verdad No me voy a tirar, pero me lo pienso Un poco para intentar ver 6-7, o sea En serio, tenía gachot Es increíble, joder Ah, un 3, menos mal Justicia, menos mal O sea, que mano Más macabra, menos mal Que el River se ha portado bien Con 6-7 Ha pagado el squeeze Y luego ha pagado en el Plop y le ha caído la única Carta que le valía Le valían Solo los cuadros Increíble A ver, eso fue en el Barcelona 2018 ¿Sí? Y que haya salido Ella a decir Este jugador Es luz Es Recreacionar Que no sé Todos los que quieran Después que lo vean ¿Sí? Lo que haya dicho ella Y vos siendo O sea, viniendo De terminar séptimo En la Serie Mundial Y haber tenido Aparte Un montón de cobros O sea, no era Que era un 4 de Copa Que recién Iba a Barcelona O estaba de vacaciones En Barcelona Fue y se anotó ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Es que como que yo Ni llegué a enojarme Por la situación Porque como que estoy Fuera de las redes sociales Y todo eso Me acuerdo que un día Me dijo Che, viste lo que dijo Leo Margaret De vos No Y me contaron algo Pero había pasado No sé 15 o 20 días Y sé que digamos Y agradezco Que Porque tuvo repercusión Por lo que sé Porque mucha gente Digamos latina Que salió como A replicarla De alguna manera A sus conceptos Que yo lo hablábamos Con vos Esto fuera de cámara Que para mí Más allá De la anécdota De la mano Si yo jugué bien O esa jugó mal Que yo tengo Claramente Los por qué jugaste esa mano Qué es lo que hice Cómo la jugué Y por qué la jugué De esta manera Independientemente De la cuestión técnica Bueno Que cualquiera la puede ver Y sacar cada uno A sus conclusiones Quién jugó bien Y quién jugó mal No me voy a meter en eso No, no Aparte Como el póker es así Que no hay una sola línea Esto está bien Y esto está mal Sí No, no Tal cual Tal cual Independientemente de eso Y que bueno Tuve la oportunidad después De hablarlo con Adrián Mateos Porque coincidimos en un torneo En Bahama Adrián Mateos O sea No estamos hablando Adrián Mateos Sí Bueno Porque él está Contratado por la misma empresa Por Dinamax Y él me sacó el tema Estábamos en la misma mesa En un torneo De 10 can Bahamas Y él me dice Che, bueno Viste lo que dijo Margaret Y es como que Salió a excusarse Y a A pedir disculpas Como representante De la marca Por lo que había dicho La compañera En muy buenos términos Un chico Muy carimático De primera Y entonces Dio pie Como para que habláramos De la situación No de la mano En sí Entonces yo Mirá Adrián A mí lo que me parece Le digo yo Que esto es lo que Después yo te transmití a vos Es que Nosotros como profesionales Debemos actuar como host Dentro de la comunidad Del póker ¿No? Sí Entonces Que hay muchos conceptos Que ella dio Independientemente Que haya sido Daniel Sala Y el ninguneo Del nombre ¿No? O sea Habló como Despectivamente De un jugador Recreacional ¿No? Como Sí, eso Peyorativamente Habló De un jugador Recreacional Y eso Creo que Está muy mal Digamos O sea Creo que Uno se puede expresar De otra manera Porque Justamente Los profesionales Dependemos Dependemos De los amateurs Que son los que Nuten al sistema ¿No? Y el amateur Va Obviamente Quiere ganar Pero sabe Que es amateur Y quiere ganar Pero sabe En un punto Que tiene más chance De perder Pero igual Elige eso Por la De la niña Que le da Porque le gusta Porque es un hobby Y dice Bueno A ver Pagarme una entrada Al teatro Hoy me pago Un torneo Un poco más caro ¿Está? De acuerdo Lo decide Entonces Si el tipo Va Con un plan De divertirse De pasarla bien Y de Y hace una inversión Grande Para obtener eso Uno Que vive De eso Tenemos que O sea Ser Jojo Esa es la palabra Digamos Y entonces Creo que Esa comete Un gravísimo Error En ese aspecto ¿Está? No es la cuestión Técnica Y demás Después Y bueno Adrián coincidió Claramente Con esto Con lo Pensaba De la misma manera Totalmente Y él lo refrenda Digamos En su manera De ser Yo creo Que tampoco O sea No es para Quedarle con todo A Margan Ni mucho menos Pero me parece Que tenemos Que tener claro Eso Más Esa después Nos encontramos No sé si En Vegas O en algún lado Y que coincidimos Por amigos Y ella vino Y me pidió disculpas Me dijo Que no me había conocido Y yo Más o menos Porque no quise Susceptibilidades Le dije Más o menos Lo mismo Lo que yo pensaba Para decir Que nosotros Que está buenísimo Que transmitamos Conocimiento Y demás Pero cuando hablamos Digamos De prestacionar Nada Que ser cuidadoso Ver las formas Tener claro ¿Eh? Ver las formas Claro Totalmente 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 Y no estés llorando Ahí en casa Pensando que se terminó La charla Con Damián Salas Porque falta algo Y muy muy lindo En este especial Tal cual Hacemos una Una revisión De la serie mundial Del 2017 Desde el día 1 Hasta llegar A la mesa final Contando La anécdota De su mano Inolvidable Y De cómo lo vivió Día a día Con Richard Rubini Claro Exactamente Claro Porque Rubini Terminó 12 A quien también Tuvimos Acá en Comité Hay que decir Deje inflar el pecho Porque tuvimos Hace cuatro meses Al aire Ya estuvimos A todos los grosos ¿No? Los de acá Pero a su vez A Rubini Y a Salas también Así que Eso va a quedar Para la semana que viene Seguinos en Comité Poker Canal 526 De Flow Y en todas las redes Cusco Eso queda para la semana que viene Nosotros nos despedimos ¿No? Dale Nos vemos la semana que viene Mato Té Mato Té Mato Té Mato Té Mato Té Gracias por ver el video.